¿Sabía usted de que la fiesta de la presentación del Señor es considerada una chispa del tiempo de Navidad, aunque se celebra el 2 de febrero? En el pueblo judío la tradición decía que a los 40 días del nacimiento, un niño debía ser presentado ante el Señor en el templo, siguiendo lo prescrito por la ley de Moisés. ¿Sabía usted de que se celebra una doble fiesta en este día? Ya que solo se presenta el niño ante el Señor, sino que la María realiza la ceremonia de la purificación, conforme a lo escrito para las madres. Por tanto, es una fiesta de Jesús y de María. ¿Sabía que se celebra el 2 de febrero, precisamente después de los 40 días de Navidad? Cuando llegan María y José al templo, compran los pichones para el sacrificio. Allí son recibidos por los profetas Simeón y Ana. Simeón comienza a llamar al niño. Luz para alumbrar al mundo y vino la predicción de las siete espadas que atravesarían de dolor el corazón de María.